¿Quieres ir Ardillita? ¿A dónde? A la escuela ¿Qué escuela? A la escuela dominical Vamos todos para aprender De Cristo que murió para salvar al pecador ¡Oh que gozo y felicidad! En la clase se sentirá ¿Quién irá? Yo sí ¿Y quién más? Yo también Pues vamos todos a aprender Pues vamos todos a aprender Yo tengo gozo, gozo en mi corazón En mi corazón, en mi corazón Yo tengo gozo, gozo en mi corazón ¿Por qué? Porque Cristo me salvó Yo tengo paz, 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 paz en mi corazón ¿Dónde? En mi corazón ¿Dónde? En mi corazón Yo tengo paz, 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 paz en mi corazón ¿Por qué? Porque Cristo me salvó Este corito se canta en francés, en portugués y en español Pero ahora quiero que lo canten en inglés Yo tengo la joy, 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 joy Down in my heart, down in my heart, down in my heart, I have the joy, 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 down in my heart, down in my heart to stay. A la escuela dominical, vamos todos para aprender, vamos, de Cristo que murió para salvar al pecador. Oh que gozo y felicidad, en mi corazón, en la clase se sentirá, ¿quién irá? Yo sí. ¿Y quién más? Yo también. Pues vamos todos a aprender, pues vamos todos a aprender. ¡Qué bonito! Cantan, ¿verdad? Seguro que sí. Cantan muy lindo los chicos. Siéntense todos, tómense lugar porque vamos a principiar nuestra clase dominical. La clase para este día se basará en este libro hermoso. Gracias. 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 Gracias.